Por falta de estudios hidrológicos, el Tribunal Superior de Yopal ordenó la suspensión petrolera del Caño San Miguel en Orocueca, Sanare. Se libran dos tipos de órdenes, unas que denominamos cautelares de ejecución inmediata, es decir, desde hoy, que es la suspensión de toda actividad preparatoria de exploración o exploración, y por consiguiente no se va a llegar a etapa de producción sin haberse primero hecho los estudios hidrogeológicos, que permitan confirmar y cómo manejar o desvirtuar la hipótesis de una afectación en especial del subsuelo de estos esteros y del Caño San Miguel. La segunda orden es hacer los estudios, se le obliga a Párez, si desea continuar, que los haga ANLA, que los evalúe, y a ANH, que tome las determinaciones contractuales que garanticen que si el proyecto sigue adelante, no haya afectación. También se obliga a Corporinoquia a dar el paso que sigue, que es adoptar la regulación integral de la zona de reserva mediante mecanismos de distrito de manejo integrado de la microcuenca, conforme a una legislación nacional que ya tiene más de cinco años de vigencia, de manera que no puede solo expedir una resolución donde declara reserva, sino que tiene que completarla con toda la regulación. El antecedente más conocido en Casanare de este caso se llama Laguna Tinije, en el que el tribunal declaró prohibición directa de adelantar la exploración y la explotación, el Consejo de Estado confirmó en el 2015, y la diferencia sustancial está en que la cabeza de pozo o de contraposo para Tinije estaba dentro del polígono del distrito de manejo integrado, a muy poca distancia de la laguna. Aquí está más lejos de la cuenca, está dentro de la zona inundable de los esteros, y todavía no se ha caracterizado cuál pudiera ser el perímetro del distrito de manejo integrado. Es decir, aquí no nos limitamos a la prevención, que es lo corriente, sino a la precaución, que es una medida más rigurosa. ¿Pero qué sectores cobija la decisión del Tribunal Superior de Yopal? Únicamente la microcuenca del Caño San Miguel, definida por Corporinoquia, y específicamente Prospecto Fiero en la Isla 4. Señor magistrado, si ya existía una resolución, una decisión de Corporinoquia, declarar eso como reserva, ¿qué pasó en el proceso? ¿Hubo negligencia de Corporinoquia que no presentó oposición? ¿Hubo negligencia de la ANLA que no averigó bien? ¿Qué sucedió? ¿Qué encontraron? Para efectos de la sentencia, las recíprocas recriminaciones que se hacen las autoridades son irrelevantes. Para nosotros lo importante está en que hay un riesgo y ese riesgo se tiene que identificar y manejar adecuadamente. ANLA dice que Corporinoquia no habló a tiempo y Corporinoquia dice que ANLA no tuvo en cuenta su resolución. Establecer quién de ellos tenga la razón en términos de discusiones interadministrativas es un problema de la autoridad disciplinaria. Para nosotros importa el Caño y los esteros, es decir, la preservación de la cadena de la vida. Los problemas de tipo administrativo son secundarios en este debate. ¿Qué instancias tienen estas partes ante el pronunciamiento que acaba de hacer el tribunal? Toda sentencia en proceso popular que lleva el tribunal es apelable. La apelación puede ocuparse de la decisión de fondo, que es la obligación de hacer estudios bien completos y bien hechos, o respecto de la medida cautelar que es un detente hoy mismo, hasta tanto respejemos la duda. La medida cautelar es de ejecución inmediata sin perjuicio de recursos ante el Consejo de Estado. Los estudios de fondo solo los vamos a poder exigir cuando el Consejo de Estado decida. La ANLA pidió estudios de impacto, plan de manejo y licenció lo que tiene que ver con actividades de prevención y contención de riesgos en la superficie. El primero de todos ellos, que todo el que haya habitado ya no conoce, es que la enudada del flujo de las aguas de caño o río va a estero y viceversa, y eso rompe la cadena de la vida. A nivel de superficie puede haber medidas eficaces de ingeniería que preserven el flujo de las aguas tales como alcantarillas o bosco, volver y cosas similares, pero para la etapa exploratoria la ANLA no exige ni tiene disponibles los del suelo. Y lo que este tribunal encuentra en el faño es que no se puede correr el riesgo de causar el mal primero y hacer el estudio después. ¿Hasta cuántos pozos tenía licenciados el par ex perforado? Proyección empresarial es de varias, ellos lo llaman islas, cuatro islas en el bloque, y en la que interesa este proceso es la isla cuatro y específicamente el prospecto fiel. Según se los dijo, estaban previstos aproximadamente cinco pozos de la microprunca conforme a una legislación nacional que ya tenía más de cinco años de vigencia.